Hola amigos y amigas de YouTube, soy FernandoMero90 y en este video voy a mostrarles como desarmar y armar un control de DirecTV El primer paso que tienen que hacer es dirigirse a la tapa de las baterías o las pilas y remueven las baterías o las pilas Aquí hay como pueden ver, aquí hay dos tornillos que vamos a quitar Yo voy a usar porque no conseguí, no tengo un destornillador fino, muy fino realmente El que se necesita para destornillar estos tornillos de este control DirecTV Así que voy a usar esta navaja, pero lo ideal es que tengan un destornillador fino para poder remover estos tornillos Esta tapa para poder removerla por completo tienen que destornillar otros tornillos Ya que con sacar estos que tienen aquí no basta, necesitan destornillar otros Y este es el siguiente paso al que voy a ir en el video Que es remover esta tapa de aquí Este en específico que estoy tocando Ya que aquí se encuentran más tornillos Por retirar Voy a usar esta navaja Pero recomendable en este caso es usar un destornillador de paleta Y listo Con cuidado retiran la tapa Esta es la primera Y como pueden ver aquí hay cuatro tornillos por retirar Dos en la parte superior y dos en la parte inferior cerca de las opciones de menú y los botones de colores Ahora procedo a retirar dichos tornillos Ahora procedo a retirar dichos tornillos Como dije necesitan un destornillador fino de estrias que no sea de paleta Para retirar estos tornillos ya que son muy pequeños Y por ejemplo yo tengo muchos destornilladores de estrias Pero ninguno me funcionó para retirar estos tornillos ya que son muy pequeños Y tuve que recurrir a esto Ahí está una navaja Pero no es lo ideal Que usen una navaja ya que pueden dañar Algunas partes del control Pero es lo que en mi caso tu conseguí Para poder retirar estos Estos tornillos Ahora si podemos quitar la tapa Aquí como pueden ver Retiré Esta es la otra tapa Esta es la tapa del control Como decir La carcasa O parte principal del control Y esto es Por supuesto El menú de opciones La retiramos Y nos quedará la placa La placa base Y la tapa inferior del control Y como pueden ver Y como pueden ver El control está completamente desarmado Carcasa Tapa de menú La parte de menú Botones La placa base Y la tapa posterior Del control Como pueden ver Aquí están sus partes Ahora vamos al procedimiento De Como Armar nuevamente El control Ok amigos Aquí lo que tenemos que hacer Es Lo siguiente Hacemos Agarramos la placa La base Colocamos El menú De Funciones Del control Le colocamos La tapa Nuevamente Tenemos que verificar Que Que Se ajuste bien Ahora vamos a proceder A colocar Nuevamente Los 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 tornillos Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Atornillamos. Colocamos. Colocamos las baterías. Colocamos la tapa y listo. Ya tenemos nuestro control nuevamente armado una vez que se desarmó y listo para usar nuevamente. Ok amigos, esto es básicamente lo que quise hacer en este video, mostrarles como desarmar y armar un control de DirecTV. Si se gustó este video por favor no olviden dejarme un pulgar arriba y suscribirse a mi canal si quieren recibir más videos o tutoriales como estos.